Dilo pana, dame clave y mazacote que esto es pa' que te limpien, pa' que te quiten la pava, así que dímelo Manolo. Si tú sientes que el camino de repente se trancó, que tu suerte está cambiando sin ninguna explicación, yo te tengo la respuesta, solo sigue mi prego, y en el coro encontrarás la solución, para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suero y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suero y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suero y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suero y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suero y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suero y maná. Si tienes problemas, límpiate, límpiate, saca tu pañuelo, monina, pa'l suero y maná. Ya, sacúdelo pa'l suero y maná, sacúdelo pa'l suero y maná. Bueno, a sacar su pañuelo, movimiento de cadera y todos a decir el coro que dice así. Mano pa' arriba, limpieza en todo el mundo. Echa la pava pa' allá, pa' allá. Cácara, 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 cácara. Allí la pana contigo la suerte siempre estará. Cácara, 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 cácara. Y con esa hierba, cácara, 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 cácara. Cácara, 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 cácara. Me caso yo, que vaya, me casé. Con la nena más linda del sol, ya tú a ver. Jeje. Ah, malo pa' arriba, qué. Prepárate. Para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y cácara. Sacúdelo pa' el suelo y manda. Sacúdelo pa' el suelo y manda. Sacúdelo pa' el suelo y manda. Cácara. 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 Gracias por ver el video.